La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 24 de abril del 2019 miércoles de la octava tiempo pascual hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno espíritu de dios la tierra llenas las mentes de los hombres las bañas en tu luz tú que eres luz de dios divino fuego infunden todo hombre la fuerza de la cruz se luz resplandeciente en las tinieblas de quienes el pecado sumió en la oscuridad reúne en la asamblea de los hijos a los justos que te amaron los muertos por la paz acaba en plenitud al cristo vivo confirma en el creyente la gracia y el perdón reúnelos a todos en la iglesia testigos jubilosos de la resurrección amén cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere aleluya antífona del salmo 118 cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras te busco de todo corazón no consientas que me desvíe de tus mandamientos en mi corazón escondo tus consignas así no pecaré contra ti bendito eres señor enséñame tus leyes mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas medito tus decretos y me fijo en tus sendas tu voluntad es mi delicia no olvidaré tus palabras gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 27 a ti señor te invoco roca mía no sea sordo a mi voz que si no me escuchas seré igual que los que bajan a la fosa escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio cuando alzo las manos hacia tu santuario no me arrebates con los malvados ni con los malhechores que hablan de paz con el prójimo pero llevan la maldad en el corazón bendito el señor que escuchó mi voz suplicante el señor es mi fuerza y mi escudo en él confía mi corazón me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido el señor es fuerza para su pueblo apoyo y salvación para su ungido salva a tu pueblo y bendice tu heredad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 115 tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos en el atrio de la casa del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere aleluya lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 4 creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a jesús nuestro señor que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación este es el día en que actuó el señor aleluya sea él nuestra alegría y nuestro gozo aleluya oremos dios nuestro que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del señor concédenos que la celebración de estas fiestas aquí en la tierra nos lleve a gozar de la eterna alegría en el cielo por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ese señor amén amén Gracias.